Ahí con poquita viadita Miguel Poquita viadita Así como estás enfilado Ahí va Ahí Otra poquita más Otra poquita más de viadita Más para atrás No, porque le da despacio Porque el pinche llantón así No sabe para dónde te va a aventar Y no sabe para dónde te va a aventar el cabrón ¿Dónde va a topar? Dice Palomo Le da falta el bloqueador No lo quiero poner ¿Verdad? Que te fijas cómo muere la llanta Mira, mira Está echando chispa ahí Espérate Espérate Palomo Deja ver que está echando chispa Está echando chispa como el motor de arranque Algo Se me hace que la pila está floja La pila debe estar floja No, es que chispea abajo Chispea como que el motor de arranque se le mueve O algún pedo Sí, oye Revisa el motor de arranque Porque chispea ahí abajo Palomo No hay pedo Ya está autorizado pues Puro para adelante Vámonos recio No hay pedo Ya está autorizado El capi dijo que sí Y ya Todo para adelante Le ve Es con un poquito de aviadita Estúdiale Y dale un poquito Agarra aviadita tantita Es piquete sin patinar mucho De más para atrás agárrala Le ve De más para atrásito No, no, no Así no, güey Así no Dale tantito para atrás Agarra fuerza desde atrás Y sin patinar Dale, dale, dale Métele el power desde abajo Desde abajo, desde abajo No, plebe Agárrate sostenidito desde abajo ¿Qué rollo? Por ahí Es mucha violencia esa, plebe Por acá Ahí están las rodadas Ey, por allá Más lejos Pero se puede bajar la camioneta de él Pero no te bajes Bájate a pata mejor Porque luego no va a poder subir Para atrás Es sin violencia, plebe Todo tranquilo Sostenido Sostenido desde ahí, plebe Desde ahí Métele un segundazo Y vámonos Desde ahí Dale, dale, dale Dale, dale Es que no Es que la levanta Porque le patina, güey Le afloja Le afloja Le afloja donde no debe Es que no pega la defensa Lo que pasa es que le desacelera Le acelera donde no debe De ahí, de ahí De ahí, déjale ir Venga, confiadita Venga, confiadita Plebe De ahí De ahí Vente enfierradito Sin acelerar de más Vente ya con fuerza De ahí Sí, ahorita Calmado Tienes que aprender Muchachos Dale, dale, dale Ese era todo el pedo Mira Nomás poquito Nomás que le hubieras dado Tantito más Con aviadite Se hubiera hecho una machaca Poquito para atrás en la acelera Poquito, poquito, poquito Ahí está, ahí está Ahí está Para cagar la piedra Ahí está Dale, vamos Todo, todo Ahora sí Mete el churro No, se va a tener que bajar más No, se está aventando Una de grande Wey Hay que batallar un rato No, se está aventando Una perrona Wey Esta sí se la puede platicar A su nieto ya Tantito, tantito más Tantito más Como que cae la llanta ahí arriba Plebe Te sale más barato bajarte Y darle igual Por ahorita te faltó un gramo No, así no va a subir La está forzando mucho Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Aquí, ahorita Espérate ¿Para qué ya, plebe? Derecho, plebe Derecho No le encheques mucho Eh, 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 eh Ahí derecha Péganlo Es que está así Trae bloqueo Machín ¡Plebe, plebe Necesita bajar el aire Agarrada tantita viadita Puro huevo No lo va a hacer Le bajo aire Estaba sirviendo de alado, plebe Así era, plebe Nomás sostenidito No, 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 no Quiero que mis amigos Aprendan, machín Que sean perrones Quiero grabarlo Quiero grabarlo A mis camaradas Para que salgan En el YouTube Junta y JACKI Bienvenido Amén Y Y Y Gracias por ver el video.